¡Vámonos! Primo, otra vez. ¡Vámonos, primo! ¡Segundo, segundo! ¡Vamos! ¡Segundo, Ramón! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Qué chingos somos! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Diez más! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ja ja ja! ¡Bacírala tu puñetera madre cabrón! ¡Qué vacilón! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡12! ¡Que hostia te voy a dar! ¡Cuñado! ¡Míralo, míralo! ¡Primooo! 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 ¡Está vacilando! ¡Está hecho daño! ¡Ah, yo qué hago con la derecha! Voy a tener un piso solo, eh. Tira, apagas la mierda, tío. ¡Hala! 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 ¡Hala!